Con nosotros también se encuentra Pedro Carreño, él es dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela y también es constituyente. A propósito de esta campaña mediática sobre una supuesta crisis en Venezuela que propiciaron también una reunión ante la Organización de las Naciones Unidas y la Comisión de Derechos Humanos, ¿cómo califica esta iniciativa, esta posición del Grupo de Lima en torno al tema de la situación migratoria de nuestro país? Hace 45 años la derecha reaccionaria internacional y los enemigos históricos, los procesos de liberación nacional de nuestro pueblo dieron el traste con la esperanza del pueblo chileno de construir el socialismo para que ese pueblo viviera en dignidad. 45 años después, la felonía, la cobardía, la traición sigue intacta, la amenaza imperialista sigue intacta, pero ahora contra Venezuela. Es por eso que hoy los bolivarianos, los que amamos la paz, los que amamos la vida, los que amamos la construcción de un mundo más justo y más humano donde todos podamos vivir en dignidad, estamos en la calle, movilizados, despiertos, defendiendo nuestra esperanza y nuestro seno de vivir en dignidad y en libertad. La derecha reaccionaria hace su trabajo. El plan perverso, el plan macabro, el plan inhumano, inocularle males a la sociedad para privar al pueblo de satisfacción de necesidades humanas materiales y en medio de esas necesidades, en medio de esa miseria humana, endilgarse a los gobiernos e ir por el mundo entonces diciendo que hay crisis humanitaria y la solución entonces es una invasión humanitaria. En la historia de la humanidad está plagada de hechos donde esas invasiones humanitarias han terminado en control. ¿Dónde está el ascenso social del pueblo libio? ¿Dónde está la mejora sustantiva del pueblo iraquí cuando salieron a bombardear a esos pueblos aduciendo que ha llegado la paz y la democracia? Esa no es la suerte que queremos para Venezuela. Nosotros lo único que pedimos es que saquen las manos de Venezuela. Ayer, bueno fue más grave, ayer en la reunión ordinaria del Consejo de Seguridad, Nicky Hallen, la embajadora de Estados Unidos, acusando a nuestro camarada Diosdado Cabello de narcotraficante y corrupto para asesinarlo moralmente. ¿Por qué y para qué? Para justificar acciones ulteriores. Le decimos al imperio, le decimos a los enemigos de la patria, le decimos a la derecha reaccional internacional y nacional que este pueblo no está dispuesto a calarse más amenazas, más persecuciones y más asesinatos contra nuestros hermanos. Es lo que ocurre a esta hora, movilización que va a llegar hasta la sede de Lacan TV en la avenida Libertadores.